¡Ay, yo siempre supe que su merced vendría! ¡Vamos! Su merced no irá a ningún lado con esa criatura. ¡Vaya, el padre Ubico! ¡Qué encuentro sorprendente! No es un encuentro sorprendente, es algo terrible para mí. ¿Cómo puedo fingir que es monja y convertirse en adoradora del demonio? Su merced y yo no somos tan diferentes, padre. Entrégueme a ese niño. Si es hijo del demonio, arrancaré el mal de él. Al contrario, yo lo consagraré al mal y su merced no me lo impedirá. Su merced no se irá con ese niño. Su merced hace mal y bien, padre. Sin embargo, pertenece más al mal que yo misma. No se atreva. Yo sé los dolores que está pasando. Yo sé el dolor que hay en su corazón porque yo fui monja. Sí, hace mucho tiempo que hice los votos sagrados. ¿O cómo piensa que podría fingir también si no hubiera sido una? Pero a pesar de ser monja me enamoré. Y el fuego del deseo fue más fuerte que yo misma y yo caí. Y la persona que amé también se entregó. Y entonces descubrí, como está descubriendo su merced, que aquello que llamamos mal da más placer que el bien. Mal y bien. Mal y bien. No hable así. No hable así. El bien nos lleva a un mundo mucho mejor. Ese mundo mejor no sé si existe. Pero el poder de un alma consagrada al demonio es muy grande. Porque uno deja de temerle al pecado. Y descubre el gusto de entregar el cuerpo, la boca, a los más extraños placeres. Su merced tiembla, padre. Yo sé que tiembla. Porque siente el mismo deseo dentro de sí. Su merced está amando como yo amé. Cállese. Cállese. Si un día lo confesé, fue en un momento de locura. Pero ya pasó. Sí, la pasión comienza como una locura. Y cuando la pasión es prohibida, llega un día en que se vuelve clara como el firmamento. Su merced ama a Eugenia. No. Sí, la ama. Por lo tanto, aproveche, padre. Aproveche ya que lo trajo hasta aquí y en vez de atacarme, huya conmigo. Entregue su alma al demonio y su cuerpo al placer. Cállese. Pues yo me marcho. Y no será su merced quien me lo va a impedir. Quédese con ella si lo prefiere. Quédense con su propia perdición. Quédese con ella. Yo no oí nada, Padre. No oí nada. Quédese su merced con Dios. Y con su conciencia. Y en cuanto a su merced, ahora sé que la luz está triunfando en su corazón. Porque me trajo hasta mi hijo. Y no he de vengarme de quien me ayudó. Pero sepan que temo por sus mercedes. Pítenme las manos.